Bueno, contento nuevamente de poder volver, esperemos que sea un buen año Oye, Ola Demir, cuando uno hace el resumen, tiene la posibilidad de volver a ver el gol Tiene también la posibilidad de ver los videos, el festejo con la gente A usted que la semana pasada lo montaron en hombros ¿Se siente que ya hace parte de la historia del equipo? No, no sé, no sé, de igual manera uno está para eso, para hacer las cosas bien en el equipo Para dar lo mejor, ya los títulos, eso queda ahí escrito en el club Pero bueno, yo siempre he sido de acá de Junior, siempre lo he dicho Y bueno, muy feliz de que pude volver y pude ser nuevamente campeón ¿Cómo han sido estos días después del título, después del gol marcado, de esa oxigenación Para después ir a penaltis y conseguir la décima estrella? Bien, tranquilo, con la familia, más que todos parece son las vacaciones Para poder disfrutar de ellos, disfrutar de ese momento que se vivió Que fue muy lindo, que ganar una estrella y más en Barranquilla Es una emoción muy grande Y bueno, no lo disfruté, tuve buen descanso Ahora nuevamente estar al 100 para que sea un buen semestre Ya el equipo tiene una base y ahora llegan jugadores, cimientos importantes Desde la parte futbolística ¿Cómo pinta este año 2024? ¿Cómo lo visualiza? Sí, creo que han mantenido una base Y eso es importante en los equipos que puedan mantener una base para el siguiente año Y puedan conformar un buen grupo Creo que los jugadores que han llegado son muy buenos Jugadores con mucha experiencia, con mucho recorrido Y otros jugadores que creo que vienen a dar lo mejor por la institución Y ojalá que los objetivos que nos propongamos los podamos lograr Elambito.com